Gracias. 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 es 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 y 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 Gracias. 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 Hello. Sir, yes, you can. sir sí good morning my dear friends and my dear friends, now I'm just going to share some idea about the static default routing here which means i'm going just going to give presentation on the static default routing okay so first of all we will take three routers and with these three routers we will connect three switches and with switches we will connect two machines two nodes so just i have drawn these this 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 picture is the proper explanation start is is es y 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 el 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 y es y y y y y y y y y si ya y Ahora, Static Routing, Static Default bhi karlia, que ahora hay nuevo problema la próxima se dice va a partir de la masca en el momento la herramienta La herramienta la herramienta la herramienta δεν no y y e e y y y y ya ya y Suppose this is a source router and this is a destination router. These dos se communicate with each other. In this communication, one path is this, one path is this, and the third path is this. Three path is this. Static routing, we all have pain. We all have to do this. Every network information, admin, it will be the router. It will be the source to destination, communication. To this pain, you can see it, you can see it, which you can see when you see data. We can see it, this is the number of router, which is easy to configure. We can define it, etc. This is the best path. ahora ah Lee me a ya 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 y 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 es esta la 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 Dynamic routing me is IP routing ko Hum routing protocol ke hasse Routing is done By Routing protocols Routing protocol is task ko perform karayga But obvious Admin task joh hai Woh low ho jayega Come Network Uptime high hooga Connectivity Network 11 Isi tariqe se Router Peraja Routing protocol Koo Bata Kee Network 11 12 172 34 13 4 14 14 Routing protocol y 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 is that already explained in dynamic routing routing is done by routing protocol routing y 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 en este modo de dividir en este modo de dividir en este modo de dividir en este modo que trabajamos en el proyecto de trabajo personal y con el equipo que es el proyecto como lo que no es para entender y el 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 así y y y y y y mah bill so y y y como esto es esto yo yo k ambpas yo y égalmente los y con y 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 es y y y y y y y y para que hay una pema de ... ... ... ... ... y ahora vamos a ver cómo se mencionó ahora que es una parte del Tresa es Delay, Reliability, MPU, and Load. Tk. Ab just. Samajhega Goa, say. Hawks, kya ho. Hoppa, hap. Hopping, samajte ho, hopping. es ya que cuando tu data es un router sin router con el router ya que llegará a una página y una así que esto es de la clase más que tu me ha es de la parte más que tu me ha es así no Ahora, ahora, si, ¿por qué lejos de la casa? No, 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 no. Si, 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 si B ребенriquezca, si, 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 si. En este paso, ¿se paso? 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. 1. y y y y y y y y es Entonces, si ves que hay algún recurso respecto a alguien en su propiedente del puesto que dijiste, pues tiene un recurso en la Qucera. Este va luego, es por la Sicherheit de mehrere dos. ya sabe sobre la respuesta aisl ubicador pues describe con el거든 Heck su caso, donde hay 2 presidenciales propiedades, que ese es necesarioarn Linea, y en los parques se sientes en la 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 espalda o morgueo con el protocol para la también y 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